Cuando pone varias veces el video para poder entender bien lo que está diciendo y para poder internalizarlo, y lo primero que me salió a mí después que lo escuché es si en Argentina vamos a politizar todo, vamos a meterle ideología a absolutamente todo porque pareciera que este regreso a clases, también hay mucha ideología política no sé cómo lo ve usted Sí, lo veo así, y la primera cosa que quiero dejar en claro es que no tengo conflicto de intereses que mi cuestión es una cuestión de política sanitaria ya ve que estoy criticando, entre comillas, a la decisión de un gobierno nacional y de un gobierno provincial de distinto signo, de distinta ideología vale decir que aquí para mí no hay ideología política partidaria que valga sí hay una cuestión de salud pública y sanitariamente hablando, realmente es una irresponsabilidad retornar a la presencialidad porque las clases las tuvimos el año pasado en forma no presencial pero con un gran esfuerzo de los docentes y por qué digo esto yo porque ya tenemos el diario del lunes y no sabemos leerlo y el diario del lunes dice que todos los países léase Alemania, España, Italia, Portugal Inglaterra el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, etc. fracasaron fracasaron en forma rotunda cuando se apuraron a la presencialidad en este momento que usted y yo estamos hablando en Alemania están cerradas y en Madrid tienen 25.000 alumnos aislados por lo tanto por lo tanto por qué apurarse cuando casi el 100% de los docentes no está vacunado gran parte gran parte de las personas de riesgo no está vacunado y con una curva epidemiológica que no ha descendido recordemos que hasta septiembre-octubre teníamos aquí en la provincia 30 muertos diarios que con el respeto que merecen los familiares de los accidentados en Lapa es un avión de Lapa que se cae cada dos días ¿cierto? ahora en este momento tenemos 10 fallecidos diarios pero con una curva que nunca bajó y con un sub-testeo porque no testean a los convivientes entonces realmente no sabemos si son 600 o son 2000 contagiados diarios en ese contexto vamos a meter 15 a 20 millones de personas más en la calle en el país pero no en la calle al aire libre los vamos a poner en un aula en donde por ejemplo en el primario van a haber por ejemplo una clase tiene 30 a 36 alumnos van a ir con el distanciamiento que propone la SAP la Sociedad Argentina de Pediatría y los que proponen los protocolos de la provincia a dos metros de distancia no pueden ir más de seis alumnos entonces esa misma maestra va a tener que dar a Juan, a Pedro, a Rosita una clase hoy lunes y estos chicos, estos mismos chicos van a volver recién dentro de ocho días la maestra esta va a tener que dar la misma clase durante ocho días todos los días a los otros que se quedaron en la casa ¿quién se va a encargar de darles esta clase? ¿cómo van a hacer los chicos con la ventilación cruzada que tiene que haber ahora que dentro de poco se van a venir los días fríos? ¿cómo van a hacer con los baños que supuestamente deben permanecer con las puertas abiertas en un colegio mixto? ¿cómo van a hacer en la secundaria en donde un docente mismo está en un colegio tiene que ir rajando al otro colegio y después tiene que ir a otro colegio cuando haya un caso van a aislar a los tres colegios en donde estuvo este docente vamos a suponer que sea en la primaria nomás ¿en dónde se contagió ese chico? ¿se contagió en el transporte público urbano? ¿en el transporte escolar? ¿se contagió en el auto del papá? ¿a quién vamos a aislar? en Madrid en estos momentos están aislando a toda la población del colegio a toda la población del colegio vale decir que nosotros acá tenemos un conflicto muy serio entre dos valores entre el valor de la presencialidad y darle la no confraternidad a los chicos que realmente la necesitan, es necesario y el otro valor que es el valor vida porque convengamos que este retorno este fracaso que hubo en Europa el retorno escolar costó miles de vidas nosotros que somos proclives a no cumplir las normas el docente va a tener que hacer de docente y a la vez va a tener que hacer de policía si llegase a pasar de que un un niño volviera contagiado porque recordemos que son asintomáticos el chico no sabe que lleva el virus de vuelta a su casa y lamentablemente alguno de sus familiares falleciera ¿cómo hacemos para recuperar a ese niño que sabe que contagió a toda a toda su familia? doctor ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿quién se va a ser responsable? ¿se va a ser responsable el docente? ¿se va a ser responsable el Estado? ¿se va a ser responsable el padre? ¿quién se va a ser responsable de esto? ¿quién se va a ser responsable de un docente que por desgracia porque recordemos que la letalidad es más baja en chicos pero no es nula no es cero y la letalidad también está presente de 30 años para adelante y hay muchos docentes con comorbilidades esos docentes directamente no van a poder volver no vamos a tener al 100% de los docentes vacunados y si tenemos el 100% de los docentes vacunados de acá a junio quiere decir que vamos a tener que haber dejado de lado a miles a miles de personas de más de 60 que realmente en el mundo tienen prioridad para vacunarse esas respuestas no las da el Ministro no sé si nos escucha el doctor Soriano doctor ¿cómo le va? buen día Gabriel Silva lo saluda entiendo y comparto parte de su preocupación en una parte de lo que anunciaba decía el año pasado hubo clases pero al mismo tiempo pienso en aquellos sectores vulnerables donde el Zoom no llega donde no hay computadoras donde en realidad no tuvieron el ritmo escolar que sí tuvieron en otros lugares donde la virtualidad es mucho más cotidiana ¿qué le decimos a esos papás a esas mamás que van a tener un año complicado por lo que se viene si es que se repite el mismo escenario del 2020? estoy totalmente de acuerdo con su pregunta y es muy pertinente ese esfuerzo descomunal que están poniendo para que todo el mundo vuelva a clase lo tienen que poner en comprar nuevas computadoras en darle mayor conectividad a esos niños que están vulnerados porque esa gente no es vulnerable está vulnerada por un sistema perverso que ya venía de antes ese esfuerzo en vez de construir dos mil millones de pesos para construir ruta o en vez de el tremendo esfuerzo que va a representar logísticamente para volver a clase lo pongamos en esa gente que realmente como usted muy bien lo señala lo necesita es muy sencillo ante el apresuramiento y la prudencia aristotélica que era la prudencia aristotélica tomar las decisiones más racionales y más justas en momentos de incertidumbre no acá vamos como loco atrás de un partidismo político a tratar de ver cómo obtenemos más votos no señores acá estamos hablando de cuestiones sanitarias acá estamos hablando de la vida y la muerte de muchos seres humanos yo le pido prudencia a las autoridades y como usted muy bien dice cuidar a los vulnerados darle los elementos que necesita para tener una buena conectividad preocuparse y ocuparse de esa gente estoy muy de acuerdo con usted doctor muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado cerca del primero de marzo vamos a volver a molestarlo porque va a ser importante volver a escucharlo cuando todo esté por comenzar así tomamos conciencia de lo que está sucediendo muchísimas gracias cómo no con todo gusto gracias por llamar que tengan buen día bueno